El espacio que realmente no tenía uso Este es un espacio en donde se pudo entubar una zanja muy grande que había aquí y a partir de eso surgió la idea de Franco, un chico del detalle para que este lugar sea un espacio público a partir de ahí comenzamos a pensar la idea, a trabajarla en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas Esta tarea de seguir trabajando en nuevos espacios públicos para los vecinos es una tarea que no termina, hay que seguir encontrando espacios porque de alguna manera con esto contribuimos al bienestar de la población Muy contenta, espacio número 71 y este lugar lleva el nombre de un vecino comprometido del barrio, de esta comunidad Roberto Evaristo Medina, este vecino que se ha comprometido y que bueno, que puso su granito de arena para que el barrio avance y crezca y esto es lo que los vecinos de Tigre tenemos que cuidar y seguir avanzando para que Tigre siga siendo siempre el mejor municipio de toda la provincia de Buenos Aires Soy hija de Roberto y soy de Tábanos y a mí me representa mucho porque mi papá era una persona muy solidaria nunca pidió nada para él, siempre fue así, solidario el ayudar al otro creo que era lo que a él le llenaba el corazón Estoy muy agradecida por la inclusión que le dan a una persona con una capacidad diferente y por el espacio que nos dio y llegar y bueno, decir vamos a quedar acá un poquito a disfrutar de esto y para seguir así que estoy muy agradecida por este tema Tigre en estos dos últimos años ha tenido un incremento de obras tanto municipales como del gobierno nacional realmente histórico la ruta 197 entre Puente de Talar y Puente de Pacheco la ruta 9, calles de asfalto que ustedes nos habrán visto que recorrimos este año vamos a comenzar un nuevo teatro dos microestadios, uno en Benavides y uno en Don Torcuato una pista de atletismo entre otras muchas obras que significan que estamos construyendo la ciudad que los vecinos quieren porque realmente escuchando a los vecinos estamos transformando sus sueños en realidades concretas